Seguimos en esta transmisión especial de la revista TV y Video, desde la décima versión de Tecno Televisión y Radio. Nos acompaña ahora un amigo de la casa, Ralph. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Siento como yo estuve acá una vez antes, yo creo. Ralph, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, no puedo quejar. Qué bueno, ¿tienes algunas novedades que contarnos esta vez? Sí, yo estoy en nueva empresa ahora, se llama Broadcast USA, hace un mes. Y yo estoy en cargo de América Latina, vicepresidente de eventos por América Latina. Y es una empresa nueva, fundada de dos hombres. Uno, Joe Husson, que trabajaba conmigo en New Tech, Livestream, antes en Avid. Entonces, tiene mucho conocimiento en cómo crear y manejar un canal. Y su socio, que es de LiveX, Corey Benke, que hace las producciones más grandes de streaming. Entonces, estamos usando el conocimiento de él en producción para ver qué productos queremos representar y qué flujos de trabajo. Y América Latina, yo puedo traer varios partners buenos en cada país para vender los productos que tenemos. Bueno, Broadcast USA es nuevo en América Latina o es nuevo en la compañía de Nueva? Nuevo, tiene justamente el minuto que salió de dar video. Él estaba empezando una empresa y dice, por cinco años queremos trabajar juntos. Él quería llevarme a Livestream, pero no conviene. Ahora estamos trabajando juntos y tenemos nuestro propio producto que se llama Production Bot, que es muy bueno. Es un sistema portátil para hacer producciones, muy parecido de otros, pero tiene el monitor de interfaz incluido. Tiene ocho conexiones de SDI que pueden ser entradas o salidas. Funciona con NDI, entonces yo estoy allá. No tengo una red entre yo y mi amigo chileno, pero yo puedo enviar ocho cámaras, ocho llamadas telefónicas y cuatro salidas sobre NDI al TriCast de él. Y yo puedo recibir los señales de él. Yo estoy editando en Premiere, recibiendo señal detrás de NDI. Podemos hacer llamadas detrás de Vmix Call. Antes gente usaba Skype para hacer esas llamadas. El problema, antes yo dije, todo el mundo tiene Skype. Ahora nadie tiene Skype. Acá es WhatsApp. Entonces con Vmix, yo te puedo mandar a vmixcall.com y va a salir un browser. En el browser una página que dice nombre y contraseña. Pone el nombre Richard y la contraseña que yo te mando y eres un fuente en mi Production Bot. Y yo puedo hacer eso diez veces. Entonces diez llamadas al mismo tiempo para hacer un show de entrevista con gente en lugares remotos. ¿Por WhatsApp? No, por un browser, para si no estamos casados con una plataforma. Es un browser. Y es muy, pero muy chévere. Y tiene varias cosas muy chévere para grabar. El interfaz al principio, sabe, yo soy viejo. Entonces yo estoy acostumbrado a los switches viejos con panel. Y ese es más nuevo para muchachos. Y yo estoy aprendiendo. Y por ciertas cosas es mejor. Una iglesia, un evento en vivo, no viene con entradas. Entonces yo agrego Cámara 1, Cámara 2 y PowerPoint y hay tres botones. Y esos tres botones en tres minutos yo puedo tener saliendo en un iPad hasta mi amigo Richard puede estar acá con un iPad switcheando su propio show. Entonces para llevar el poder de producir show que se ve muy bueno para gente que no son ingenieros o productoras o técnicos de televisión de 20 años. Cualquier persona puede producir algo muy atractivo con poca fuerza. ¿Este es un producto que ha diseñado y creado la compañía? Sí. Otra compañía que se llama Production Board y es la primera línea que tenemos y va a tener otras. Pero son mismos socios que tiene Broadcast USA. Entonces tenemos esa y otra línea que tenemos acá en el show es Holy Land, que es para enviar señales en alámbrico. Y tiene varias ventajas sobre la competencia. Llega con más distancia, menos latencia, mejor calidad, hacen el enlace y el link mucho más rápido y puede cambiar frecuencia en la misma unidad. No tiene que conectar un laptop USB para cambiar frecuencia. Y todo lo que ha visto en el show está muy enumerado y la latencia es muy, muy pequeña. Mi amigo chileno Victor está enviando un señal atrás del Holy Land Cosmo 1000 a mi stand y gente está poniendo para poder ver mi interfaz y él y no hay latencia. Y tiene versión con antena que yo puedo enviar un señal inalámbrico un kilómetro. Y tiene otros para enviar señal en 444 para pantallas grandes de LED que requieren ese y otros que tiene Intercom incluido. Entonces es una marca muy nueva y tenemos ese por América Latina. De verdad ellos querían Broadcast USA porque yo estaba con ellos y saben que yo he creado un canal para New Tech y he amplificado el canal de Darvedeo bastante. Y nosotros no somos una mayorista que compra caja y mueve. Tenemos experiencia diferente de otros porque yo y yo tenemos entre los dos 50 años trabajando por fabricantes. Entonces entendemos los fabricantes. Yo he trabajado en un reseller y también yo he creado canales. Entonces tenemos el conocimiento que necesitamos en todos los lados. Justamente eso quería preguntarle. ¿Cuáles son los planes que tienen para abrir el canal en América Latina? Mi primero estoy lanzando Production Bot y Holiday Land acá con ustedes. En el primer show que estaba listo, en el último minuto tenía que mover muchas cosas para venir y estoy acá para hacer ese. En enero yo creo que yo voy a Sao Paulo y Río de Janeiro con Pinnacle Broadcast para abrir el mercado de Brasil. Y más o menos lo que habla español estamos abriendo ahora. Y yo voy a Brasil para Brasil. Y tengo varios. Yo conozco todo el canal de América Latina y mucha gente me quiere un poco. Victor no, pero muchos me quieren un poco. Y vamos a hacer muy buen trabajo para ellos. Pero tenemos que tener el control para hacer un canal porque el mercado de América Latina es un poco complicado. Y yo sé un poco sobre eso. Y Sofa, los resultados son muy buenos. Qué bueno, Ralf. Deseamos muchos éxitos en todo este proyecto nuevo que empiezas. Muchas gracias. Y cuenta con nosotros lo que podamos ayudar. Igualmente, siempre esa tercera compañía que yo estaba en el show con ellos, en el show, en la entrevista y todo, ya somos amigos. Es cierto. Somos hermanos ahora. Es cierto, Ralf. Gracias, Richard. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista TV Video desde Bogotá, Colombia. Gracias. 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 Gracias.